Yo quería cambiar el mundo Por otro mejor Yo quería encontrar un camino Que llegara hasta el sol Yo quería algo nuevo Sensacional y diferente Mas cuando vine a Jesús Mi vida cambió Mas cuando vine a Jesús Mi vida cambió Yo quisiera ahora dar al mundo Este mensaje de amor Yo quisiera ahora dar a otros Lo que Él me dio Este cambio, esta nueva vida Este fuego que me encendió Mas cuando vine a Jesús Mi vida cambió Mas cuando vine a Jesús Yo quería cambiar el mundo Por otro mejor Yo quería encontrar un camino Que llegara hasta el sol Yo quería algo nuevo Sensacional y diferente Mas cuando vine a Jesús Mi vida cambió Mas cuando vine a Jesús Mi vida cambió Mas cuando vine a Jesús Mi vida cambió Mi vida cambió Oh, 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 oh Gracias por ver el video